Audio libro Narcisistas Cómo salir del abuso emocional La dependencia emocional Y la manipulación De psicópatas Narcisistas Depredadores emocionales Y personas tóxicas Escrito y publicado Por Bárbara Lugan Narrado Por Bárbara Lugan Aferrarse a la ira Es como agarrar un carbón caliente Con la intención de lanzarlo a otra persona Uno es el único que se quema Siddhartha Gautama Buda Bárbara Lugan Dedicatoria A Daniel Kahneman Premio Nobel de Psicología Por la Real Academia de Ciencias de Suecia Y profesor emérito De la Universidad de Princeton A Steve Pinker Profesor de Psicología De la Universidad de Harvard www.stevepinker.com A Boris Zairulnik Psiquiatra De la Universidad de Toulon Boris Zairulnik A J. Mark J. Williams Profesor de Psicología Clínica Y Mindfulness De la Universidad de Oxford www.oxfordmindfulness.org Barra People Barra Mark Williams A Paul Salkovskis Profesor de Psicología Clínica Y Ciencias Aplicadas De la Universidad de Oxford A Andrew Psibisky Profesor y Director De Investigación Del Instituto de Internet De la Universidad de Oxford A Mario Alonso Puch Médico y Fellow En Cirugía Por la Universidad de Harvard De la Harvard University Medical School MarioAlonsoPuch.com A Bernabé Tierno Psicólogo Pedagogo Y Psicoterapeuta Y Memoriam A Robert D. Hare Profesor emérito De la Universidad de Columbia Británica U-B-C Y Memoriam Tres V dobles Hare.org Al Dr. Iñaki Piñuel Psicólogo E investigador Y profesor De la Universidad De Alcalá InakiPinuel.com Al Dr. Enrique Rojas Psiquiatra Y Catedrático De la Universidad De Extremadura I-E-I-P.es A la doctora Marian Rojas Estapé Médico psiquiatra Por la Universidad De Navarra Y miembro Del Instituto Español De Investigaciones Psiquiátricas I-E-I-P.es A Rafael Santandreu Psicólogo y escritor Psicólogo de la Universidad De Princeton A Matthew Ricard Monje Budista Y escritor A Daniel Gondelman Psicólogo Daniel Goleman Info A Howard Gardner Psicólogo y profesor De la Universidad De Harvard Howard Gardner Punto com A Walter Rizzo Psicólogo y escritor Walter Rizzo Punto com A Bernardo Stamateas Psicólogo y escritor Presencia De Dios Punto com A Marisa Pierce Marisapier Punto com A Vishen Lakhiani Empresario y escritor Y orador motivacional Vishen.com A todas las víctimas De perversos Narcisistas Psicópatas Depredadores emocionales Personas tóxicas Y manipuladores emocionales A ti Que tienes En tu vida Un narcisista Junto a sus monos voladores Progenitores Familiares Compañeros de trabajo Jefes tóxicos O compañeros de colegio A mis amados abuelos José Gámez Jiménez Y Leonor Ruiz Oliva Y Memoriam Personas Vitamina Por enseñarme El valor del amor incondicional El equilibrio emocional El autorrespeto La autoestima La educación emocional El cariño nutritivo Y la salud física Y salud emocional A mi Yorkshire terrier Terrier Petit Y Memoriam Genio de la inteligencia emocional Contenido Contenido Dedicatoria Agradecimientos Introducción 1- El trastorno de la personalidad narcisista 2- El abuso emocional del narcisista O la narcisista 3- Las técnicas de manipulación del narcisista 4- El vínculo traumático 5- Las secuelas del abuso emocional en la víctima Síndrome de estrés postraumático 6- Las técnicas de defensa 7- Las etapas del duelo 8- El método de la piedra gris 9- El contacto cero 10- La madre narcisista 11- La identidad personal y autoestima 12- La dignidad 13- La asertividad 14- Conclusiones 15- Nota final de Bárbara 16- Bibliografía 17- Renuncia de responsabilidad legal 18- Derechos de autor 19- Índice de contenido 20- Acerca de la autora Agradecimientos A todas y todos los perversos narcisistas 19- Psicópatas, depredadores emocionales 20- Personas tóxicas y manipuladores 20- Que he conocido por inspirar este libro 21- Espero que este libro llegue a muchas personas 21- Y le ayude en su camino 21- Hacia la recuperación de la identidad personal 22- El equilibrio emocional 22- El amor incondicional hacia uno mismo 23- O misma que es el amor verdadero 22- El physiology emocional 23- Megúnt 아니고 22- Elamt del состояниa personal 22- Elいきómono 23- Enrico 26- We azot 25- Enrico 27- Enrico 28- Enterqualified